Más de 7.000 reuniones de debates con el pueblo camagoyano acerca del proyecto de constitución de la República de Cuba demostró la democracia de este proceso. Este proceso se comportó acorde a todo lo que estaba previsto, a todo lo que estaba instituido, con el fin, es decir, de forma correcta, con el fin de garantizar los éxitos que hemos tenido en el proceso en la provincia. Hubo algunas que más se recetaron, por ejemplo, sobre el periodo de mandato del presidente, donde la gran mayoría de la población tributaba de que no debería delimitarse la edad del mismo ni el tiempo de duración del mandato. Otro de los párrafos donde mayor intervención hubo fue en el artículo 68, que mismo se refiere al matrimonio entre dos sexos, entre dos personas del mismo sexo. Propuestas, modificaciones, dudas, adiciones y eliminaciones fueron escuchadas en centros laborales, educacionales, bases campesinas en el pueblo. La mayoría de las dudas estuvieron referidas a qué es lo que es una vivienda digna, qué es lo que era un salario digno, qué era un trabajo digno. La ley de leyes es para el bien de todos, porque es la voz del pueblo. Desde Camagüe, Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.